La comunidad ciudadana va a desplegar a más de 1.300 elementos y a más de 330 unidades para tener mayor proximidad con todos y cada uno de los poblanos y poblanas. Es importante decirle a los medios de comunicación de líneas de acompañamiento bancario, de líneas de extorsión telefónica y la línea también de acompañamiento para compra o venta de automóviles. Para quienes desean tener alguna protección, ya sea que realicen transacciones o retiros, hoy hemos realizado ya hasta este momento más de 1.100, es decir, 1.100 acompañamientos. Es importante que lo soliciten al 911. El tema de extorsión y permanentemente ellos están jugando la vida, como es el caso de los dos compañeros que el pasado 28 de noviembre detuvieron por homicidio tentativo a un hombre que agredió a una ciudadana con arma de fuego en la colonia Volcanes. Gracias a ellos y a todos los miembros de la corporación, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento por su trabajo. Gracias por proteger a las familias poblanas y estamos seguros que contigo y con Rumbo seguiremos haciendo de Puebla una ciudad segura. Porque luego a veces se señala de manera infundada, hay que decirlo, a veces el trabajo de algunos compañeros y que en algún determinado momento pudiera suceder alguna persona que pudiera tener alguna acción inadecuada, pero a la inversa.